¿Cuáles son los tiempos de cocción ideales en el ahumador? Recuerda que las cocciones en el ahumador siempre deben ser lentas. Pueden tardar entre 15 minutos, unos embutidos, unas costillas de cerdo pueden demorarse una hora, un corte mucho más grande como una punta de anca o un brisket entre 45 minutos y 2 horas. Esto depende del factor climático o del término en el que te quieras comer ese corte de carne. ¡Gracias!